¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. Para responder a esta pregunta, primeramente debemos diferenciar entre denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y sectas y falsas religiones no cristianas. Los presbiterianos y luteranos son denominaciones cristianas. Los mormones y testigos de Jehová son sectas, grupos que aseguran ser cristianos, pero niegan uno o más de los puntos esenciales de la fe cristiana. El islam y el sintuismo son religiones enteramente separadas. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana puede ser rastreado desde la Reforma Protestante. El movimiento de Reforma de la Iglesia Católica Romana durante el siglo XVI dio surgimiento a las cuatro divisiones o tradiciones mayores del protestantismo, luterana, reformada, anabaptista y anglicana. A través de los siglos, de estas cuatro ramas surgieron otras denominaciones. La denominación luterana fue nombrada así por Martín Lutero y estaba basada en sus enseñanzas. Los metodistas tomaron el nombre de su fundador, John Wesley, quien era famoso por elaborar métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiterianos fueron llamados así por su visión sobre el liderazgo de la iglesia. La palabra griega para anciano es presbíteros. Los bautistas tomaron su nombre porque ellos siempre enfatizaron la importancia del bautismo. Cada denominación tiene algunos énfasis o diferencias doctrinales una de la otra, tales como el método del bautismo, la disponibilidad de la cena del Señor para todos o sólo para aquellos cuyos testimonios pueden ser verificados por los líderes de la iglesia. La soberanía de Dios versus el libre albedrío en lo referente a la salvación. El futuro de Israel y la iglesia. El papel que juegan las obras en la salvación. El arrebatamiento pre-tribulacionista versus el post-tribulacionista. El punto de estas divisiones nunca es Jesucristo como Señor y Salvador, sino más bien honestas diferencias de opinión de gente piadosa, aunque imperfecta, que busca honrar a Dios y retener la pureza doctrinal de acuerdo a sus conciencias y su comprensión de la palabra. En la actualidad, las denominaciones son muchas y variadas. Las principales denominaciones originales arriba mencionadas han producido numerosas ramas como las Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, los Nazarenos, Evangélicos Liberales, Iglesias Bíblicas Independientes y otras. Algunas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales, pero con más frecuencia simplemente ofrecen estilos diferentes de adoración, adecuados a los diferentes gustos y preferencias de los cristianos. Pero no nos equivoquemos. Nosotros, como creyentes, debemos ser de una mente en cuanto a las bases de la fe, pero más allá de ellos hay una gran variedad de formas en las que un cristiano debe adorar en una congregación. Esta libertad es lo que causa los muchos diferentes sabores de la cristiandad. La iglesia presbiteriana de Uganda tiene un estilo de adoración muy diferente de la iglesia presbiteriana de Denver, Estados Unidos, pero su base doctrinal es la misma. La diversidad es algo bueno, pero no la desunión. Si dos iglesias difieren doctrinalmente, puede convocarse a un debate y diálogo sobre la palabra. Esta acción de hierro con hierro se usa, Proverbios 27, versos 17, es beneficiosa para todos. Sin embargo, si hay un desacuerdo sobre estilo y forma, está bien que permanezcan separadas. Aunque esta separación no exime la responsabilidad que tienen los cristianos de amarse unos a otros, primero de Juan, capítulo 4, versos 11 y 12, y finalmente, permanecer unidos como uno en Cristo, Juan, capítulo 17, versos 21 y 22. Cuando se busque una iglesia, el creyente debe comenzar por revisar su declaración de fe. Lo que la iglesia crea y practique debe coincidir con las doctrinas y la fe descritas en la Biblia. Lo que debemos estar buscando es un cuerpo de creyentes donde sea afirmada la suficiencia de las Escrituras, donde podamos crecer en nuestra relación con el Señor, donde podamos ministrar al cuerpo de creyentes con nuestros dones espirituales, propagando el Evangelio y glorificando a Dios. La iglesia es importante, y todos los creyentes necesitan pertenecer al cuerpo que se ajuste al criterio antes descrito. Necesitamos de relaciones que sólo pueden ser encontradas en el cuerpo de creyentes. Necesitamos el apoyo que sólo la iglesia puede ofrecer, y necesitamos servir a Dios tanto en comunidad como individualmente. Gracias. Gracias.